Hola Comuna, no he visto por Instagram que hay dos pop-ups Este fin de semana, uno Billionaires Boys Club y el otro es Ovo A ver que encontramos La verdad que la tienda está bastante, un poco escondida Me ha costado durante 15 a 20 minutos encontrarlo Pero a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!